¿Sabes lo que mi padre solía decirme? Era su favorito de varios bichos. El ave se queda con la lombriz, pero el segundo ratón consigue el queso. No sigues molesto por lo que pasó en Suiza, ¿o sí? Nunca me enfadaría contigo, Tony. Si vengo a agradecerte, me diste el mejor regalo que me han ofrecido en mi vida. ¿Desesperación? Regresemos a esa noche en Suiza. Dijiste que nos veríamos en el techo, ¿cierto? Pues los primeros 20 minutos, de verdad creí que llegarías. En la siguiente hora yo... consideré dar ese paso al atajo a recepción. Sí, ¿me entiendes? Honestamente aún no comprendo lo que le pasó al primer ratón. Pero al estar ahí, viendo la ciudad, nadie sabía, nadie estaba ahí, nadie podía verme. Ni siquiera me buscaba. Y me vino una idea que me guiaría durante muchos años. El anonimato, Tony. Y gracias a ti es mi mantra desde entonces, ¿verdad? Es mejor gobernar tras bambalinas. Porque en cuanto le das un rostro a la maldad, un vilado, un gadafi, un mandarín, le das un objetivo a la gente. Eres especial. ¿Ya hablaste con él? Sí, Sir Lorenzo Alvidial. Sé que en ocasiones es un poco insoportable. No todo es culpa mía. Tiene la... Es un actor de teatro. Dicen que su rey Lear fue muy aplaudido en una gira. En fin, el punto es que desde que ese fortachón con su martillo cayó del cielo, la sutileza se quedó atrás. ¿Qué sigue para ti y tu mundo? Bueno, yo quería pagarte con el mismo obsequio que con generosidad me diste una vez. ¿Desesperación? Esto es en vivo. La verdad no sé si lo notes. Pero en este momento su cuerpo está tratando de decidir si quiere aceptar el extremis o rendirse. Y si se rinde, admito que la detonación es algo espectacular. Pero hasta entonces solo siente mucho dolor. Y todavía no discutimos tu salario. ¿Qué clase de beneficios te gustaría tener? ¡Libéralo! Necesito un segundo. Maya. ¡Te dije libéralo! ¿Qué haces? No quieres que haga una locura. Con una dosis de esta cosa moriré. A veces pone a prueba toda mi paciencia. Maya, dame el inyector. Si muero, Kylian. ¿Qué les pasará a tus soldados? ¿Qué les pasará a tu producto? No discutiré ahora, ¿ok? ¿Y qué te pasará a ti? ¿Qué te pasa si no logras controlarte? ¿Qué te pasa si no logras controlarte? ¿Qué te pasa si no logras controlarte? La buena noticia es que se acaba de abrir un puesto importante. ¿Eres un maníaco? No, soy un visionario. Pero sí tengo a un maníaco. Y esta noche saldrá de cena.